Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a… Buenos días chicos y chicas, mi nombre es Marlon Palma, soy de Guatemala y actualmente sirvo como misionero en Palabra de Vida de este país. El ministerio que realizo es formar parte del equipo de evangelismo y por supuesto estoy sirviendo en la parte occidente del país con clubes bíblicos, haciendo evangelismo y discipulado. Para mí es un gusto ser de bendición para vos a través de este comentario de la HS. Hoy vamos a ver 2 Corintios 2, versículos 1 al 13. La Palabra de Dios dice así, Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os constristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis constristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. En los versículos 1 y 2, vemos que Pablo recuerda su triste visita a Corinto. Llevando a cabo la línea de pensamiento del capítulo 1, Pablo se defiende de las acusaciones de los corintios cristianos. Algunos de entre ellos lo criticaron porque había cambiado sus planes de viaje y no fue cuando lo planeó. Pablo también sabía que otra triste visita no sería buena para él. El conflicto constante con los corintios cristianos podría en realidad dañar su relación con ellos. Al parecer, Pablo pensó que sería mejor darles a los cristianos corintios un poco de espacio para que se arrepintieran de todo lo que estaban haciendo. En los versículos 3 y 4, vemos que en lugar de una segunda visita, Pablo escribió una carta. Él razonó de una manera sabia que, dada las circunstancias, una carta era mejor que una visita personal, porque una carta podría mostrar el corazón de Pablo y así no dar oportunidad para el deterioro de su relación con ellos. Pablo no disfrutaba confrontar a los cristianos corintios. Era algo difícil de hacer para él y lo hizo con muchas lágrimas. Su meta no era constrizarlos, sino que supieran el amor que les tenía. Las epístolas de Pablo fueron escritas más con lágrimas que con tinta. Y saben chicos, me gustan estos pasajes porque vemos la debilidad de Pablo. Él también sufrió en el ministerio porque los corintios lastimaron a Pablo. Él, habiendo dado tanto, aún así hablaron mal de él y probablemente estaban dejando de confiar en él. En los versículos 5 al 7, Pablo aquí apela por el hermano que había pecado. ¿Pero quién era este hombre? Quizás es el mismo hombre que Pablo les dijo a los corintios cristianos que confrontaran en 1 Corintios capítulo 5. La frase a tal persona es utilizada en ambos libros para describir a este hombre y en 1 Corintios se nos dice que pecó en un asunto de incesto. Él vivió en inmoralidad con su madrastra. Por lo que Pablo les dice, entendemos que este hombre se había arrepentido, pero ellos no querían recibirlo bien. Se quedaron con un concepto de él y lo hacían sentir mal a pesar de que él ya había pedido perdón a Dios. Por eso es que Pablo les dijo, debéis perdonarle y consolarle. En los versículos 8 al 11, Pablo entiende la estrategia de Satanás en este asunto. Pablo sabía claramente que si ellos no perdonaban a este hombre, entonces Satanás estaría sacando ventaja de la situación. Quiero dejarte algunas aplicaciones para que puedas practicarlas. En primer lugar, ama a las personas que están a tu alrededor. Tenemos ejemplo en Pablo que amó más y fue amado menos. Es difícil, pero no imposible. Recuerda que Dios quiere sacar lo mejor de ti. Si alguien de tu club bíblico o iglesia ha caído en pecado, no lo hagas de menos ni lo rechaces. Demuéstrale el amor de Cristo. Ora por él. Ayuda a levantarlo y no a hundirlo más. Sé diferente. Y esta sería la segunda aplicación para ti. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con el Señor. Te animamos a que sigas profundizando y escribas tus aplicaciones personales. Dios te bendiga.